este, el muchacho aquí pues, felicítalo ahí Felicitaciones Eso está bueno Te felicito porque bueno, está bien Me pareció el FIFA Fair Play esto O sea, hay que aplaudir La gente tiene que aplaudir ahorita porque me devolvió el balón Sí, me parece Yo pensé que iban a perder, eso sí te lo voy a decir en tu cara, pensé que iban a perder, pero el Barcelona así jugó, o sea le dio un chocolate a Sevilla Chocolatico de 99% caca Que por cierto, esto Y es que, o sea, así como te reconozco que fuiste un, como dicen Estados Unidos, un great sport con Chris, sí te tengo que regañar porque me parece cool con tus compañeros de podcast Antes que tú digas algo de esto Antes que tú digas algo de esto, yo quiero saber todo lo que tú vas a decir a continuación de alguna manera justifica tu poca destreza en algún deporte Eh Te voy a decir algo Tú viste cuando estabas jugando estamos hablando del ping pong Ya va, déjame terminar mi idea porque me parece una falta de respeto que me Sí O sea, no me parece No, 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 espérate Sabes Nosotros somos un equipo Sabes, somos gente Él dijo, alguien que me gane porque los escuelanazos son muy estúpidos Todo el mundo sabe Casi que pone escuelanazos con asteriscos Sí, sí, sí No, mis socios, mis compañeros son muy estúpidos Para que entienda la gente Aquí armamos una mesita de ping pong Improvisada Improvisada Y... Bueno, yo no he perdido Sí, has perdido pero está al principio O sea, yo perdí una partida empezando El primer día yo estaba moniado Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, yo soy de estatura normal Tú eres un poco más bajo Sí Y Leo es particularmente alto Ya va Está pulpo El pulpo rojo le dicen Tú eres el meme Jugando ping pong Tú eres el meme de el que, o sea, guerrerito así con una vaina y de repente como un coloso Claro, ese es el coloso De la mesa Es el coleoso Es al revés Mientras más alto es más complicado jugar ping pong No, porque le llegas En esta mesita que nosotros tenemos Vamos a hacer algo Vamos a tener algo Vamos a tener algo Pero una nueva, güey Tú eres alto para esta mesa Eso es malísimo Esta mesa para mí Es como si hubieran un billarcito de niños Claro Claro, él es alto para esta mesa Imagínate yo Yo me siento como un gigante No, pero es que tú les llegas a las pelotas Tú les llegas Bueno, pero vamos a hacer algo La gente va a poder ver el torneo de ping pong interno de escuela de nada Eso lo vamos a transmitir Vamos a hacer una transmisión Lo vamos a hacer A mí me hacía risa Tú y yo estábamos jugando Y yo volteo Porque sentí una sombra Y era este dicho Siendo como de árbitro A mí me hacía risa A mí me hacía risa A mí me hacía risa